Suelta la homer Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida Le he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté muy cerca de a tu lado Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella Evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos de donde en cuando Puro sabor Puro sabor Si Oye No será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Y seguimos avanzando con más de la cumbia sabrosita Con esta melodía que lleva por nombre Morena de mis amores Morena de mis amores yo te canto con el alma Para verse así cantando mi pecho encuentra la calma Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo No más te recuerdo y lloro Mis ojos mueren por verte Mis brazos por abrazarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo No más te recuerdo y lloro Música 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 Mis ojos mueren por verte Mis brazos por abrazarte Música Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo No más te recuerdo y lloro Música Seguimos de parranda con más cumbias Algo sabrosón que dice Suéltale Homer Música Me pediste la prueba de amor Y el momento que te le iba a dar Te sentí que ibas a llorar Y eso no soportaré jamás 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 permitiré en tu rostro Una lágrima tuya No quiero que por mi culpa Tu corazón se destruya Oh no No quiero que se destruya Tal vez Tal vez estabas tú pensando Que aún mi amor no madura Por Dios que me está mirando Te quiero más que a ninguna Oh no No quiero que tengas dudas Oh no No quiero que tengas dudas Yo no quiero que tú pienses mal ¿Qué más pruebas te podría dar? Si he perdonado tu intimidad Porque no te quiero ver llorar Jamás Jamás permitiré en tu rostro Una lágrima tuya No quiero que por mi culpa Tu corazón se destruya Oh no No quiero que se destruya Oh no No quiero que se destruya Tal vez Tal vez estabas tú pensando Que aún mi amor no madura Por Dios que me está mirando Te quiero más que a ninguna Oh no No quiero que tengas dudas Oh no No quiero que tengas dudas Oh no Te quiero más que a ninguna Oh no No quiero que tengas dudas No quiero que tengas dudas No, no, no Hoy después de tanto tiempo He visto aquella mujer La que con mal sentimiento Un día llegué a querer No lucía la sonrisa Que a mí me hiciera feliz Caminaba ya sin prisa Porque aún es un infeliz Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Hoy después de tanto tiempo He visto aquella mujer La que con gran sentimiento Un día llegué a querer El hombre que prefirió Aquel por quien me dejó Para su mucha vergüenza Resultó ser sinvergüenza Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Y aquí andamos de parrala mi gente Buenas noches con esta cumbia sabrosita Que dice y suena así Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron conmigo Me agarraron con las manos en la masa Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos que metí la pata Yo que puse en mí a ser discreto Pero ahora sí que haré una regazón Por andar en la parrala con amigos Llegaron las amigas y fue todo un reventón A mi vieja le llegué contando cuentos Que al quitarme la ropa Que se acaba la función Me chuparon los vampiros Me arañaron unos Leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Música Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron conmigo Me agarraron con las manos en la masa Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos que metí la pata Yo que puse en mí a ser discreto Pero ahora sí que haré una regazón Por andar en la parrala con amigos Llegaron las amigas y fue todo un reventón A mi vieja le llegué contando cuentos Pero al quitarme la ropa Que se acaba la función Me chuparon los vampiros Me arañaron unos Leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Y con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Y con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Ok, raza Esperemos que se estén pasándola bien con nosotros Seguimos de parranda Bien enfiestados Con una cumbita bien sabrosona Esperemos si les guste Y dice así Me enamoré de una morena sin querer Me enamoré de una morena sin querer Le dije cosas al oído sin querer Le dije hey vente conmigo a conocer Las cosas buenas que en mi vida vas a ver Las cosas buenas que en mi vida tú vas a ver Me enamoré de una morena sin querer Me enamoré de una morena sin querer Sin querer Queriendo Sin querer Queriendo Sin querer Queriendo Sin querer Me enamoré de una morena sin querer Me enamoré de una morena sin querer Y que resulta una señora sin querer Y que trontito que me pongo a correr Pues de volada todo el pueblo lo vas a ver Pues de volada todo el pueblo lo vas a ver Me enamoré de una morena sin querer Me enamoré de una morena sin querer Sin querer Queriendo Sin querer Queriendo Sin querer Queriendo Sin querer ¡Sabor! ¡Sabor!